¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque hubo una pelea entre dos periodistas, bueno, entre un periodista, un activista que también hace investigaciones periodísticas, pero bueno, amigos suscriptores, vamos a hablar de eso el día de hoy y vamos a hablar de muchas polémicas más, porque bueno, indiscutiblemente hay gente que dice que la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador es show y parece que sí. Y vamos a hablar de lo primero, ¿por qué? Porque hay que irnos rápido. Lo primero es que yo les contaba el día de ayer cuando se dio el anuncio, amigos suscriptores, de que la venta de los cachitos para la rifa del avión presidencial que dice el presidente se iban a empezar a dar a partir del 9 de marzo, lo cual generó una polémica enorme entre mujeres feministas y obviamente muchos ciudadanos que pues, sobre todo mujeres, que están diciendo, bueno, ¿cómo vas a empezar esta venta de los cachitos de la rifa un 9 de marzo, cuando se supone que ese día está programada este paro nacional que van a ser mujeres en todo el país? Pues bueno, el día de hoy el presidente dijo que para no caer en confrontaciones o en provocaciones va a cambiar el inicio de la venta de cachitos. Así es, amigos suscriptores, para no interferir y no caer en provocaciones por el paro nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, programado para el lunes 9 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó que la venta de los boletos de la rifa sea un día después o se posponga para un día después, es decir, que comiencen el 10 de marzo. Disculpen, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente pues respondió a preguntas de representantes de medios de comunicación. El presidente dijo que no había ningún problema en cambiar el día de la venta de los cachitos de la Lotería Nacional. Vamos a la polémica. ¿Por qué? Porque increpa Frida Guerrera al periodista Marco Olvera. ¿Esto por qué, amigos suscriptores? Pues bueno, después de acusarla de estar financiada. De hecho, este periodista dio una lista de personas que supuestamente están financiadas. Yo no lo sé, yo no puedo decir si sí o si no, pero bueno, dijo que si podían investigarlo. Y ahorita vamos a ver las palabras. El periodista Marco Antonio Olvera discutió con la periodista del portal Bajo Palabra, luego de que pues acusó al activista y a políticos de estar financiados por Soros. Un personaje que ya muchos me han comentado aquí en la caja de los comentarios de los videos que dicen que están financiando a diferentes. Incluso me han dicho están financiando a las caravanas y demás. Pero bueno, hasta no tener una investigación periodística, hasta no tener una investigación por parte de las autoridades correspondientes, hasta no tener una investigación por parte del gobierno federal. Pues bueno, no podemos decir si sí o si no. Está todavía entredicho, no es culpable ni inocente aún. Hay que investigarlo. El caso es, amigos suscriptores, que esto precisamente fue lo que pidió este periodista, que se investigara. A lo cual, pues previo en la mañanera se habló de eso. Pero bueno, yo no quiero contarles tanto eso. Quiero que ustedes lo vean, que ustedes sean testigos. Vamos a ver primero lo que pasó, amigos suscriptores, al finalizar la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo esta señora Frida, pues, le dio durísimo al periodista y después vamos a ver por qué razón fue que se pelearon. No significa que no tengamos, siquiera, siquiera, tantito de conocimiento para decir lo que decimos. Aprende a respetarme. Les llamas prostitutas a las compañeras. Te atreves a mí, a mí que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen. Investígame tú y a las pruebas me dé mi tú. Y si no, renuncias a tu cargo. ¿Te disculpas con tu medio? ¿Ya terminaste? No. Te escucho. No. Ni siquiera te imaginabas que estaba aquí. Y la próxima vez, apréndete mi nombre. Frida Guerrera, no Guerrero. Bueno, ahora escúchame. No, no te voy a escuchar. No corras. ¿Corro? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que yo voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú? Ya te escuché. No te atrevas siquiera, 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 nunca en tu vida a mencionar mi nombre antes de limpiarte la boca. Ya te escuché. Y no tengo por qué escucharte. Que vine a contestar tu pregunta, mi respuesta es esta. Ya te escuché. No sabías que estaba aquí. Ya terminaste. No. No corras. No quiero hablar contigo. No corras. Oye, no me mandas. Muéstrate un diálogo. No. Entonces estás cerrada. Con sujetos como tú, no. Entonces eres igual que las mujeres que se vienen allá afuera. No, y que te quede una cosa cara. ¿No podemos salir de aquí, por favor, para limpiarme? Que te quede una cosa cara. No corras. Estoy apoyando el paro. Qué bueno. Revisa mi trabajo. Qué bueno, te felicito y qué bueno que des la cara. A mí no me, a mí no me. Te felicito. A mí no me tengo que... Y si pedí esa investigación, es una autoridad a la unidad de inteligencia financiera. Yo soy, yo soy una funcionaria. Yo no lo sé. Pues entonces investigue la tarada. Yo no lo sé. Con permiso. Tú lo aseguras entonces. Eres un tarado. No. Tú lo aseguraste. Yo lo aseguraste. Bueno amigos suscriptores, ahí está. No nos vamos a quitar los audífonos porque vamos a ver el siguiente video. Para que ustedes vean. Obviamente después de esto, de que se pelearan allí al terminar la conferencia, muchos usuarios a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, donde se está haciendo viral este video, pues le dieron la razón a Frida. Otros más le dieron la razón obviamente al periodista. Dijeron que esta señora era una grosera y demás por la forma en que habló. Y obviamente está enojada. Amigos suscriptores, pues el reportero en la mañanera desató la polémica al pedir que la unidad de inteligencia financiera investigara a esta señora y también a otros más como Denise Dresser, verdad, y otros políticos más que vamos a ver exactamente qué es lo que pasó para que ustedes ya vamos a ver, no vamos a ver completo, vamos a ver solamente un cachito. ¿Por qué? Porque estos videos demoran un poco más. Le cuestiono, le pregunto y ahora aprovechando que está el doctor Santiago Nieto, si la unidad de inteligencia financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo nueve de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo no porque no hay, lo digo, perdón, porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación. Ojo, no estoy pidiendo que se replieguen o que se suspenda, pero sería interesante que los mexicanos sepamos quiénes los financian, quiénes les pagan, de dónde viene el dinero, porque lo que sí puedo adelantar es que el nueve de marzo miles de mujeres que están trabajando en el campo, en las fábricas, las amas de casa, padres, madres de familia que juegan ese doble papel, al mismo tiempo no saldrán a la calle, porque estarán trabajando para llevar el sustento a casa. Bueno, amigos suscriptores, ahí está. Eso es lo que dijo él. Básicamente, sí, eh. Sí, se le sí está acusando directamente o insinuando diciendo estos movimientos en ninguna parte del mundo se financian solos. Debe de haber un financiamiento para que estos se muevan, ¿no? Es lo que está diciendo el personaje. Ahora, yo no sé, no tengo altos conocimientos en cómo puede reaccionar la unidad de inteligencia financiera, pero sí lo que puedo decir es que lo que yo tengo entendido es que la unidad de inteligencia financiera puede investigar pero a personas que están dentro del rubro público, es decir, que sean servidores públicos. Este señor es activista y periodista. Entonces, yo no sé si la unidad de inteligencia financiera puede investigarlo. Entonces, de ser el caso, no creo que debería de este periodista pedir a la unidad de inteligencia financiera que sea la autoridad encargada de poder investigarlo. A lo que obviamente no sé si este señor sabía o no sabía que estaba Frida Guerrera, que por cierto le cambió el apellido a Guerrero, pero bueno, el caso es que sí estaba y le contestó. No, pero aquí no hay realmente preferencia, sí, pero es que vamos mujer-hombre. ¿Quisiera que me diera la voz para contestarle al señor que no conozco? Y aclararle eso a toda la gente. El INAI solicitó la información de la gente que ataca a la prensa cada vez que nos atrevemos a venir. Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando, dando voz a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016 he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en torno al tema del feminicidio. Yo no represento a nadie más. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero, pero yo obviamente les voy a dejar este video completo a través de mi canal El Mundo de Sam para que ustedes puedan ir y verlo. También es posible que en el primer comentario de este canal, pues les deje fijado el enlace para que ustedes vayan y vean toda la respuesta después de terminar obviamente este video. Si quieren ir y ver toda la respuesta de esta señora, pues vayan. ¿Por qué? Porque también le dio durísimo a Andrés Manuel López Obrador, eh? Cuidado. Así que vayan a verlo. Pero bueno, señoras y señores, ahí está. Tienen por qué estar enojada a Frida Guerrera. Tiene razón este periodista. ¿Qué es lo que opinas, amigos suscriptores? ¿Crees que estos movimientos están siendo financiados por alguna persona o creen que es un invento más? ¿Ustedes qué opinan? Déjame saber en la caja de los comentarios. Te cuento antes de irnos. Bolivia acusa a México de injerencia en sus asuntos internos en el país. ¿Por qué? Porque otra vez México se está metiendo en los problemas de Bolivia. Ya México, encárgate gobierno federal, encárguense de la seguridad de México y dejen de estarse metiendo en los problemas de Bolivia. El gobierno boliviano acusó a su similar de México de estarse entrometiendo en asuntos internos de su país. ¿Esto por qué? Te lo voy a contar. Es que luego de que la misión permanente de México ante la organización de los estados americanos pidiera a la Secretaría General aclarar una nota de prensa sobre el proceso electoral en Bolivia y que fue publicada por el periódico de Washington Post. Un tema que yo ya les traje en este canal. Si no lo viste, suscríbete porque te estás perdiendo de estos temas. Yo les había contado que precisamente este periódico estadounidense había publicado a través de una columna que Bolivia había rechazado sus elecciones en octubre por fraude, según por qué Evo Morales había hecho fraude. Pero después de una investigación periodística por parte, obviamente, de personas en este periódico, a través de su sitio web, dijeron que no había ninguna sospecha ni razón para sospechar del fraude y que no era fraude, sino que, pues bueno, allá en Bolivia tenían otra intención, que no había ningún fraude. Ante ello, México tuvo que meter su cuchara como siempre y pidió, obviamente, a la secretaria general de esta organización aclarar el texto y que se investigue especialmente a las dependencias por precisamente este tema. O sea, México no tenía nada que ver ahí. Era una investigación periodística que hicieron en el de Washington Post. México no tenía por qué meterse. Aún así, se metieron y pidieron que aclararan este tema y que se hiciera una investigación a ver qué es lo que había pasado. Entonces, Bolivia hoy acusó a México de estarse metiendo o de estar teniendo injerencia en asuntos internos que no le competen a México más que solamente al país de Bolivia. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de todos los temas que hemos visto en este video. Es importante conocer tu opinión y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!